Con un pequeño agasajo después de la realización de la Asamblea General, los afiliados celebraron las tres décadas de creación de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia en el Cantón Generaleño. Hubo música, queque y muchas pláticas entre los participantes. Quienes estuvieron en la fundación de la agrupación manifiestan su complacencia por el auge que tiene actualmente. Bueno, para mí, en lo personal, una gran emoción. Soy una de las fundadoras de la Asociación de Desarrollo. He permanecido durante los 30 años como afiliada y en diferentes periodos de estos 30 años he fungido como fiscal, como vocal, como presidenta, como tesorera. Para mí es un honor pertenecer a esta Asociación de Desarrollo y con estos vecinos tan exquisitos que nos da un gusto tenerlos en esta asociación. El formar parte de una organización como esta afirman que también es una buena oportunidad porque se aprende. Sumado a ello se logra trabajar en diferentes proyectos. Algo lindo, pero ya hoy me voy, ya renuncié. ¿Por qué? Porque es muy cansado. Pero está en la directiva. Sí. Pero sigue siendo parte de la asociación. Sí, sigo siendo parte de Villaligia. ¿Qué tiene de bonito Villaligia? Para mí todo, todo, todo. Ya es lo más grande para que haya, pues ya en los barrios avanza mucho y demás. Tiene que haber pues gente de buena voluntad para que trabajen con las asociaciones. Para que los barrios estén pues bien bonitos y demás. Es importante tener asociación. Claro, claro. Sí, esta es muy buena. Yo estuve aquí en la directiva pasada. Estuve como vocal y demás. Para la agrupación reunir a pioneros con los afiliados fue una gran oportunidad. Realmente muy contento, muy agradecido con Dios primeramente para poder llegar a esos 30 años. Ha sido una ardua lucha, me acuerdo yo, desde el año 1984 cuando ya empezaba a gestarse este grupo. El 85 que se hizo la asociación y hoy 2015 estamos realmente muy contentos, muy agradecidos con Dios por esa oportunidad. Bueno, y es que hoy están celebrando a lo grande, con invitados, homenajes. Sí, hemos pretendido pues que se aproximen aquí al Salón Comunal fundadores que estuvieron con nosotros hace 30 años. Personas allegadas, autoridades de gobierno y otras por ahí. Para que nos vamos a hacer juntos poder llevar a cabo una bonita creación. Actualmente la asociación está conformada por más de 20 comités.